buenas como me les va aquí estoy entregando les el vídeo que les prometí distinto como ya les había dicho es una versión acelerada de el dibujo en vivo que se estuvo haciendo del dios chip check-on estos envíos se hacen en twitch entonces si quieren ver más personajes estén pendientes que ahí se van a estar haciendo primero que todo chip check-on es un dios de la mitología muisca los muiscas son una tribu que habito en colombia junto con otras tribus y la historia de atrás de este personaje pues es un poco complicada más que todo porque la tradición oral de la que está sacada pues tiene va cambiando algunas palabras o hay nombres que no son tan fijos sino que digamos dependiendo de quien la cuente lleva un nombre u otro pero vamos a referirnos a la mayor biblioteca información que vendría siendo wikipedia para explicar un poco quién es este personaje aquí dice chip check-on es el dios de la lluvia y el trueno de los muiscas un libro cuenta como los muiscas veneraban una roca y adoraban a bochica chip check-on estaba muy enojado y se reveló contra bochica bajo a la tierra y vio a una mujer chie que venía a buscar agua chip check-on la convenció para que se uniera a su rebelión prometiendo que chie sería su reina una vez que bochica fuera asesinado chie se unió pronto todos empezaron a luchar creyendo que eran mejores que los otros y mentían esto causó una guerra civil chie fue maldecida por bochica y se convirtió en una lechuza común su plan fracasó y chip check-on planificó su venganza él tuvo su venganza de pronunciar un hechizo malvado que causó una gran inundación la gente le gritó a bochica que les dejará vivir y que a cambio lo adorarían entonces una vez que bochica creó un valle para limpiar las inundaciones sabía que tenía que castigar a chip check-on pochica maldijo a chip check-on forzándolo a llevar a la madre tierra sobre su espalda hasta hoy los muiscas creen que cuando hay un terremoto es chip check-on cambiando su carga pesada de brazo bueno esa es la historia que hay detrás del personaje está cambiada en algunas partes como les digo es un poco distinta la versión que yo conozco y digamos que yo estoy manejando con este personaje además de que hay otros cambios adicionales que yo mismo le he hecho si también pudieron haberse dado cuenta el mito de este dios tiene algunas semejanzas con el de el dios griego atlas que ambos tenían que cargar el equivalente a la tierra sobre los hombros este dios o este personaje también era considerado el protector de una zona en colombia que se llamaba catá era como el guardián el protector o el patrono que tenía encargado el cuidado de esta zona digamos que por eso también era tan el castigo que recibió era tan grande o tan importante porque un ser o un personaje que tenía que cuidar de las personas pues no lo hizo sino hizo lo opuesto si quieren saber un poquito más de la historia más completa de este personaje pues me lo pueden hacer saber escribiéndolo en los comentarios y puedo hacer un vídeo completo montando imágenes con que no seas nada más música y el fondo o intentar que no sea así sino que traer otras cositas también el mito la historia del mito no a una descripción física y esto pasa casi con todas las historias de casi todos los personajes en su mayoría o lo que yo entiendo en su mayoría es que son personajes similares a los humanos como les digo lo quise hacer como un híbrido por la historia que estoy manejando con él este es un personaje que está o que lo uso o que digamos tiene una importancia se menciona por lo menos en un cómic que yo hice otro cómic que se llama este cómic lo hice cuando estudiaba con algunos compañeros entonces también se los voy a estar dejando en la descripción va a estar el enlace para que lo puedan ver dentro del cómic pues van a encontrar tanto la historia como información de las personas que estuvimos en el proyecto tengo permiso de ellos para mostrarlo entonces no hay problema pueden también criticarlo como les pareció hacérmelo saber yo puedo pues también de la misma forma ir a decirles a ellos o mostrarles este mismo vídeo los comentarios los comentarios y y Recuerden que estos directos se hacen en Twitch Si quieren, pásense por la página Y van a seguir viendo más personajes Recuerden también darle like a este video Compartirlo si les gusta, opinar qué les pareció Yo los voy a estar leyendo, yo leo lo que me escriben Y me gustaría interactuar un poco más con ustedes Gracias por quedarse hasta aquí Y nos vemos en el siguiente video Que espero que les guste Hasta luego Chau 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 Chau